Iguanda Chasinoña Iguanda Chasino Karia che iranga nabalri de Chintacana Qai hua chintacano muele o agachichada Qai asicaranga nabalri de Chintacana Qai hua chintacano muele o agachichada Chira, chira, mojina, llete, navarende Habana, no llane, chula, y barriga, soma Chira, chira, mojina, llete, navarende Habana, no llane, chula, y barriga, soma Nida gira kwa yayura nyu mba nemecha Ngane, ch Langal Fantra, mojina, llete, navarende Nida gira kwa yayura nyu mba nemecha Ngane, chonga, fabriga, soma Kwaigochakine, kwa onyabucho wale Wadiabati gabile Yumba Ho wa no nemecha Kwaigochakine, kwa onyabucho wale Wadiabati gabile Yumba Ho wa no nemecha Nungu yangu se kubara una bunabago itua Yona kagetari mwanya bantu neme nyama Nungu yangu se kubara una bunabago itua Yona kagetari mwanya bantu neme nyama Walia mwensi mungu waira wana chintakana Temako walenda huya monabuna waino Walia mwensi mungu waira wana chintakana Temako walenda huya monabuna waino Mwenye olemu kuya jansa eni ehoteva Chintakana nava huraka wansinaba Mwenye olemu kuya jansa eni ehoteva Chintakana nava huraka wansinaba Habana waki wanda chasi wano tu hukura Ema kubalinda wana jinda kana minto Habana waki wanda chasi wano tu hukura Ema kubalinda wana jinda kana minto Ema kubalinda wana jinda kubalinda wana jinda Minto Ima kubalinda wana jinda 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 Hiddas mira aquella Nos arregla Diste porque bailaba Si por que le cuailaba Hiddas va Ese en elote 9 get out 10 Lord 14 15 16 16 22 18 18 18 19 20 22 Yeni que hagan Kisipu Yeni Amona Mugiriquista Mañanga Y el Quereño Crisantos Ocuyo Yancholari Por el Naroño Y el Tavo en Ucran Amonu Mugio Y Estera Yosibull Y metro Y New York Y los de Yom Y el Tavo Y el Tavo Y el Tavo Amonu Mugiriquista Y el Tavo Wazza mamarole Yeh 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 Bungira 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 Gracias.